No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Ah, pero hoy no es bulto. Quiero pelear 100 veces por eso. Vamos allá entonces. Oña se quillo. Ya se hundió abajo del agua. Que? Que bruga el loco. Ay, ya yo veo para que sirve esa Sepa que yo me muevo para la gotica de esa Ok Ja, ¿por qué te manda? Va Tira toda la... ¡Mierda! ¡Mierda! Lílor ¡Ahí va! ¡Vaya de aquí! ¡Vaya de aquí! ¡Memoria, recuerdos, relleno! ¡Ah! ¡Nos he escuchado nada! ¡Mezuco! ¡Netez! ¿Qué es el dolor para recuperar las malas? ¡Mézco! 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 ¡Niíchan! ¡Mézco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!